SENSACIÓN De repente todo el sol se encendió Bien cerrado el hocico Me mandé a olfatear la mañana Trajo así algo demencial Busco entre las cosas que me gritan ¿Dónde estás? Caminar y seguir al rebaño no es para mí Para mí queda igual Si al final no hay dónde llegar Voy despacio Sin dudar Por el lado del amor La costumbre Siempre ajena No me deja descansar Ya no espero ni sorpresas Ojalá tuviera dónde ir Todo el tiempo es pasar No te engañes más El milagro es entender Que nadie más nos ve Libre entre las hojas Se quedó enredada mi alma ¿Cuántas veces me viste caer Y logré levantarme? Es que al parecer Hay un plan Para los descarriados Salte los caminos Pero estoy llegando tarde Y si es la razón para seguir Para llegar así Así, así Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Libre entre las hojas Se quedó enredada mi alma ¿Cuántas veces me viste caer Y logré levantarme? Es que al parecer Hay un plan Para los descarriados Para los descarriados Hay un plan Y logré levantarme? ¿Cuántas veces me viste? ¿Cuántas veces me viste caer Y logré levantarme? ¿Cuántas veces me viste caer Y logré levantarme? Gracias por ver el video